¡Guachos! ¿Qué onda las mami? ¿Cómo andan? Hoy le voy a contar la historia del Día de la Madre ¡Mam! Las primeras celebraciones del Día de la Madre nos remontan a la Antigua Grecia donde se le rendían honores a Rea, la madre de los primeros dioses del Olimpo ¡Mamí! Con la llegada del cristianismo, la celebración empezó a honrar a la Virgen María, la madre de Jesús y la celebración empezó a girar en torno a la imagen de la Inmaculada Concepción ¡Mamucha! Pero el origen contemporáneo se remonta a 1865 en Estados Unidos ¡Madre! Cuando las activistas Julia Ward-Hawk y Ann Harviss organizaban manifestaciones y reuniones de carácter político y social donde participaban madres de familias que fueron víctimas de la guerra de sucesión ¡Vieja! Harviss muere el 12 de mayo de 1905 y su hija Anna Harviss, para conmemorar el fallecimiento de su madre, empieza a organizar el Día de la Madre cada segundo domingo de mayo ¡Viejita! En 1907 Harviss, hija, empieza una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial y lo logra en 1914 con la firma del presidente Woodrow Wilson ¡Progenitora! Ese es el peor sinónimo hasta ahora Obviamente, la celebración se esparció por todo el mundo y como siempre, cada país festeja el Día de la Madre cuando se le da la gana ¡Mamá! En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del Día de la Madre Resumidita para el bolsillo del caballero, para la cartera, la dama ¡Feliz día, mamis!